Huesos de pequeña dimensión que datan de finales del período triásico, reptiles voladores que fueron extinguidos hace 65 millones de años, son algunos de los fósiles encontrados. Estos fragmentos constituyen el primer reporte de pterosaurios del Cretácico para Cuba y confirman la riqueza paleontológica de esta localidad. Nos dimos a la tarea de hacer varias exploraciones y realmente al sur de aquí de Rodo, en la localidad específica de Aguadita, la finca Aguadita, ahí detectamos la existencia de esas rocas que pertenecieron a ese período geológico, o sea, al Cretácico Superior, y nos dimos a la búsqueda de toda esa exhaustiva de esas rocas. Afortunadamente, desde el año pasado, encontramos ahí varios de los arroyos que existen en la finca y encontramos evidencias muy importantes paleontológicas relacionadas con varios huesos petrificados. O sea, primeramente nos dimos cuenta que eran unos huesos en forma de piedra encontrando un lugar, pero que no conocíamos a qué pertenecían estos animales. El investigador, Carlos Rafael Borges Seyén, dirige el equipo que desde hace varios años estudia el territorio en busca de nuevas apariciones arqueológicas. Su más reciente hallazgo constituye una significativa contribución al registro de invertebrados marinos fósiles del Cretácico, algunos de ellos nuevos para Cuba y el Caribe. Cuando conformamos el equipo, bueno, nos dimos a la tarea, le enviamos las imágenes a esos investigadores argentinos especialistas en esta, que tienen más experiencia en los estudios de estos huesos petrificados y ellos determinaron que esos huesos pertenecían a aterosaurios, o sea, un grupo de efectiles juradores que vivieron en el periodo Cretácico, aunque ya en Cuba se conocían desde el periodo Cretácico. Realmente, bueno, acompañado a esos huesos también encontramos una gran cantidad de madera petrificada, o sea, troncos de árboles convertidos en piedra y eso nos demostró también la idea de que pudiera tratarse de la vegetación y los animales que vivieron en ese periodo de esas islas que mencionan estos investigadores. En la finca Aguadita, ubicada al sur del municipio de Rodas, se recupera un importante conjunto de pruebas materiales de alto valor patrimonial en la zona y todavía se trabaja para profundizar este hallazgo arqueológico. Desde Cienfuegos, María Lizalcedo Morales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.